Todos los años paramos, enero vamos hasta diciembre y después paramos dos meses, así disfrutamos un poco el verano, lo comprometemos la gente, y después en febrero, fines de febrero, principio de marzo, se vuelven a retomar los grupos. Como este año tuvimos cambio de casa, que nos cambiamos, porque no queríamos allá, teníamos una hora limitada y teníamos el problema de que teníamos que dejar una persona para que se quede más tiempo. Y acá estábamos, así, los locales, vinimos a preguntar si nos daban, cómo se mudó la escuela, así que empezamos a trabajar acá en esta escuela y ahora nos empezamos a reunir todos los lunes, a partir de las ocho, venimos y empezamos a pesar hasta las ocho y media. A las ocho y media se empieza el grupo y dura una hora, más o menos, una hora. Bien. ¿Y qué se hace en esa hora, además, bueno, de lo que es la previa, que es el pesar a cada una de las personas que concurren? Bueno, aparte de que trabajamos con un librito que nos dio colmillos, un material que se llama el pasaporte al bienestar, trabajamos también con muchos temas, de distintos temas del pasaporte. Pero como veníamos bastante desenganchados de tomarnos unas pequeñas vacaciones, nos costaba tomar otra vez el hábito de una buena alimentación. Bueno, el verano, se dedica a un montón de fiestas y cosas, así que empezamos a trabajar los primeros tiempos con el pasaporte y primero trabajamos de empezar a querernos. Y ahora empezamos a trabajar el compromiso. Y lo bonito del tema de trabajar el compromiso fue maravilloso porque cada uno tomó un compromiso por una semana. Entonces, el que le costaba incorporar el desayuno tomó el compromiso de que iban a incorporar el desayuno. El que le costaba la actividad física se tomó el compromiso de hacer la actividad física. Y cada uno fue haciendo un compromiso muy chiquito para que esa semana nos empiece a dar resultados. Y sinceramente, estamos todos bajando de peso, con el compromiso, tomándolo a conciencia. Exactamente, ese es el objetivo fundamental. Pero sabemos que con el correr de los años ya no se habla más de esta palabra dieta, sino que se habla de una alimentación responsable y saludable. Y ustedes promueven año a año este objetivo. Totalmente, totalmente, se habla mucho de eso, de la importancia de una alimentación sana. Y mucha gente piensa, pero ahora con el problema económico, hacer un plan de algo, no. Nada que ver, porque hay que aprovechar las venturas de estación, las frutas de estación. Hay que saber, como hay que aprender a cocinar, hay que aprender a ir a hacer la compra. Ahora, hay un montón, por ejemplo, de productos de japonoto, todo eso, que uno comprando un paquete, que no cuesta ni un disparate, tenés para varias comidas. Y bueno, ya les digo, es usar las frutas de estación, ahora es la naranja, la fruta más barata, bueno, todo, y la verdura de estación, y van a incorporar un poco de cada cosa. Y hay que aprender a comer de otras formas, comer sana e incorporar todos los colores, que hoy nos dicen. Bien, ¿y a quién en el grupo ustedes asesoran en relación a las recetas, cómo se pueden combinar los alimentos? Totalmente, se le da recetas a la gente, se le incorporan las seis comidas diarias, porque la importancia de algo es comer seis veces al día. Se le habla mucho de los desayunos, que es la comida más importante del día, porque nuestros abuelos decían que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, y se le da como un mendigo. Bueno, y creo que no estaban errados. La verdad es que, salvando la distancia, nosotros vamos cada seis, cada tres horas comiendo para que la insulina trabaje en el mismo nivel. Eso se lo vamos explicando a medida que vienen al grupo la gente que se incorporan. Sabemos que ustedes durante todo el año están en contacto con profesionales de ALCO, teniendo diferentes reuniones y congresos. A nivel nacional y a nivel mundial, ¿existe este cambio de hábito en la alimentación? Cada vez estamos peores, estamos tomando conciencia, porque las mayores enfermedades que hoy padece la humanidad tienen que ver con directamente la alimentación. Totalmente. Yo el año pasado trabajé con los chicos, ahora hay muy pocas coordinadoras y no me puedo dedicar a ellos. Cuando el grupo sea más grande y tengamos más coordinadores, voy a empezar a trabajar con los chicos. El problema ya viene porque los chicos están mal alimentados. La mamá trabaja todo el día. ¿Qué hace la mamá? Lo más práctico. Comí la neja, papas fritas, pancha, burguesa, llegan de trabajo. Yo lo entiendo, pero si una mamá que es responsable, primero, el chico que venía al Quito no tomaba el desayuno, se iba a la escuela sin desayunar. Y si la mamá lo que pasa es que no lo quiere, bueno, tiene que aprender de chiquito y empezar de a poquito. Y la persona grande también. Hay un montón de gente que se levanta y toma mate. Toma mate y empieza el día trabajando con todas, con tan poca energía. Y todo lo que comas después se produce grasa y engorda. En cambio, un buen desayuno es donde empiezan las energías a trabajar para que uno esté bien. Exacto. Esto implica también un cambio de hábito en relación a los tiempos, porque para poder hacer un buen desayuno, uno se tiene que levantar un rato antes. Y sí, hay que hacer... Esa es la palabra, doctor. Para hacer un buen desayuno, no tenés que demorar mucho, al menos 10 minutos, pero como uno sale corriendo, y es más rápido que más mate, salí corriendo. Te levantás 10 o 15 minutos. A la noche preparás todo, antes de estar dormido. Dejás la mesa ya preparada, todo nada más que tengas que calentar la leche, ¿no es cierto? Y te sentás 10 minutos. No te llevo nada más de 10 minutos hacer un desayuno bien, con la tostada, con la galleta, con lo que sea, con la caramelada, con tu quesito, con... Pero tienes que tomar un desayuno para empezar un día con las pilas cargadas. Exacto. Vamos a recordar entonces a todas aquellas personas de San Carlos que durante todo el año pueden incorporarse a este grupo, que tienen las puertas abiertas, dónde están funcionando, qué días y en qué horarios. Bueno, les cuida, tenés que ayudarme vos. Es el EMPA de nuestra localidad, donde funciona la Escuela 213, por la mañana. Todos los lunes, empezamos a las 8 y media para empezar, y en una hora, una hora, y un poquito más, si hay que hacer, porque tampoco lo vamos a cortar. Viene gente de Hezler, viene gente de San Jerónimo, viene gente de San Jerónimo Norte, queremos tratar de llevar a la redonda, porque a veces hay gente que puede conseguirse dos o tres y vienen en un auto, y sería importante que venga gente de otro lado. Yo, justamente el lunes y hasta Santa Fe, me encontré con una artista que nos encontramos en un congreso que habíamos ido, me encontré con Norma, de Alco Guadalupe, y bueno, ya estuvimos charlando, y ella fue a Buenos Aires más en mucho y me va a mandar material nuevo para que lo incorporemos acá, y bueno, cuando nos encontramos, y el otro día también, por medio del Facebook, me encontré con una artista de Paraná, y también me dijo que había ido a un curso y que me va a mandar material, y así seguimos, nos intercambiamos material y se está trabajando bien. Exacto, lo fundamental es venir y poder tener ese sentimiento de pertenencia al grupo, porque lo importante es sostener esto, el aliento que el grupo da. Lo importante acá saber qué es aprender a querernos, a tener un tiempito para nosotros, cuando el lunes se incorpora en algo así, y pero nene, mi marido, que la catequesis, que la misa, es mi lunes, es mi lunes yo voy porque quiero estar bien, y bueno, pueden hacer la reunión de catequesis otro día, o mi compañera me puede ver pasar, bueno, que falte un día por fuerza mayor, una reunión, pero hay personas que van poniendo excusas de una cosa y de la otra, y cuando te alejás del grupo es inútil, nos desenganchamos, porque somos enfermos de obesidad, somos enfermos, y no se cuida, se recupera, el día que vos dejás algo, o empezás a comer de otra forma, vas a recuperar todo lo que bajaste. Seguro.